Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal con una nueva guía comentada la cual en esta ocasión es del nuevo Servant Pretender del servidor JP, EFASTION EFASTION es un personaje 4 estrellas de la clase Pretender, siendo el segundo Servant de clase Pretender del juego después de Overon, el cual es un 5 estrellas EFASTION está actualmente vigente en el servidor JP con el rerun de Cache Files el cual para ADNA vendría a estar para 2024 más o menos y preparando los ADNA para antes de esa llegada, pues aquí les traigo una guía para que sepan cómo funciona esta persona EFASTION tiene un ataque base de 1646 y un ataque máximo de 9879 un HP base de 1786 y un HP máximo de 11168 EFASTION tiene una carta Quick, dos Arts y una Buster de las cuales su carta Quick golpea 3 veces sus cartas Arts golpean 3 veces y su carta Buster golpea 3 veces su carta extra golpea 5 veces pasando a sus skills su primera skill For He Is Another Scandar Fake incrementa la efectividad de cartas Arts y Buster por 3 turnos en un 20% a nivel 1 hasta un 30% a nivel 10 además, incrementa su ataque y defensa contra enemigos de clase Caster o sea, se pone una ventaja de clase hacia los Casters donde les hace un x2 de daño a estos Saban Caster y recibe un 0.2, un x0.2 de daño de ellos su segunda skill, High Speed Divine Worlds carga su Noble Phantoms, su barra de Noble Phantoms en un 60% a nivel 1 hasta un 120% en nivel 10 tiene una carga insana de Noble Phantoms así como lo tiene Nitocris, Medea o Paracelsus si no estoy mal, los cuales tienen una carga masiva de Noble Phantoms su tercera skill Blessing of the Nameless le da un 500% de oportunidad de llamar la atención de todos los enemigos hacia ella en un 300% durante un turno además, incrementa su propia defensa por un turno en un 30% a nivel 1 hasta un 50% en nivel 10 también incrementa su propia generación de Noble Phantoms su propia probabilidad de generación de Noble Phantoms durante un turno en un 20% a nivel 1 y un 30% a nivel 10 pero tiene un demérito el cual es que absorbe todos los efectos de maldición o Curses de los miembros del equipo que estén en batalla hacia ella misma lo cual también puede verse como una ventaja ya que si los demás Curses además de Fastium tienen un Curses pues ella absorberá ese Curses o sea, les quitará el Curses a los aliados y se lo pondrá ella misma lo cual es una ventaja para los demás personajes pero una desventaja para ella misma pasemos a las skills pasivas su primera skill Independent Action incrementa su propio daño crítico en un 12% su segunda skill Camouflage incrementa su propia oportunidad de resistencia a daños críticos en un 10% y su propia generación de estrategias críticas en un 10% su tercera skill Territori Creation incrementa su propia efectividad de cartas Arts en un 12% y su cuarta skill la cual no tiene un nombre incrementa su propio daño de Noble Phantoms en un 10% en qué orden mejorar las skills de Fastium la primera y la segunda skill son muy buenas pero dado que la segunda skill tiene una carga bestial de Noble Phantoms ya a nivel 1 entonces yo recomendaría primero mejorar la skill 1 luego mejorar la skill 2 y por último mejorar la skill 3 la cual da defensa y mejor carga de Noble Phantoms pero teniendo la segunda skill que ya da mucho Noble Phantoms mucha carga de Noble Phantoms iría en ese orden 1-2-6 su 9 Phantoms Ecatic Will golpea a un solo enemigo al cual le reduce su resistencia a Busters a ataques Busters y a ataques Arts en un 10% durante 3 turnos el daño de su 9 Phantoms en nivel 1 en NP-1 es de 900% y 1500% en NP-5 el efecto de Overcharge es incrementar el propio daño físico de Fastion por un turno el cual se activa antes de tirar Noble Phantoms y este daño varía según la carga del Overcharge siendo un 10% de daño de Noble Phantoms al tirar la carga en 100% el daño extra de Noble Phantoms es de 10% hasta un 50% si tenemos la carga de Overcharge en 500% su Savant en Drust Object cuando se le equipa a Fastion incrementa su daño de Noble Phantoms en un 30% además incrementa la barra de Noble Phantoms de los Aliados en un 10% cuando ella es derrotada lo cual algunas personas podrían experimentarlo muy seguido si es que los Aliados son afectados por los efectos de Ghost y ella los absorbe lo cual significaría que ella moriría mucho más fácil dando esa bonificación de Noble Phantoms a ser Aliados cuando ella muere ¿Qué CES ponerle? bueno viendo que Fastion se basa en el puro daño yo le pondría CES que aumente la efectividad de cartas Busters o Arts para sus ataques básicos o si queremos hacer mucho más daño con su Noble Phantoms ponerle CES que tengan mayor efectividad de cartas Arts además también buscar CES que den cargas de Overcharge ya que el efecto Overcharge de sus Noble Phantoms es dar más daño a Noble Phantoms lo cual viene muy bien y si quieren también pueden ponerle CES con carga de Noble Phantoms ya que por lo visto puede ser muy buena para el farmeo pasando a los Command Codes podemos ponerle Command Codes que bonifiquen el ataque el daño crítico o que den buff a Noble Phantoms y eso sería todo muchas gracias por ver este video si les ha gustado por favor dejen su like comenten y compartan para hacer crecer este canal y háganme saber en los comentarios si les ha gustado esta guía para atraerles más sin más que decir adiós que el video se les ha gustado y se les ha gustado